¡Llegó Marín Zavali! ¡Hola, hola a toda la gente! ¿Cómo está? ¡Hola, público! ¡Hola, Marín! ¡Ya lo sabía! Muy buenas noches a todos. Un placer estar acá. En este caso, no de reemplazo, sino de titular, porque me imagino que nos va a convocar para la pista más famosa de la televisión argentina y, o no, latinoamericana también. ¿Te pareció? Pero, te quisimos convocar, Marín, pero no viniste. ¿Por qué? Pero es terminal. Me gusta ver tu cuerpo cachackeando, cachackeando. Porque hay en él un misterio que la conquista y la atrapa. Romántico... ¿Puede bailar acá al lado? No, Marín. ¡Primendo! Es que el baile me puedo. ¿Vos a ver qué son años? La quiero ver al lado, por favor, al medio, Marín. ¡Ay, pero qué lindas que estamos! Estamos vestidas por Yurama. ¡Ah, Yurama! Que revista mía, tu hermana. Que me seduce por su forma de bailar. Debería ser muy entusiasmado con Milet. Así que a Marcelo le gusta Milet. Y a Fátima le gusta Milet. En la cachaca, un ritmo tropical. Que me seduce por su forma de bailar. ¿Cachaca qué? Pero pensé que... ¿La pueden cantar juntos del cachaca un cachito? A ver, va. En la cachaca, un ritmo tropical. Cachaca, cachaca, cachaca. Que me seduce por su forma de bailar. En la cachaca, un ritmo de amor. Manera de decir que te quiero solo a vos. A vos, a vos y a vos, Hopi, también. Caíste la volteada. Ya te venías muy tranquilito este año, así que te voy a meter en el show. ¿Cómo está andando Yurama? ¿Cómo están andando el local? Yurama anda muy bien. Vendas a los locos, así que me pueden seguir en mi Instagram. Totalmente, Yurama Jeans. Pero no vendo jeans ahora. Yurama Jeans. ¿Por qué estoy? Porque soy conductora, así que es cantante, empresaria y zapatera. Zapatera. ¡Wow! ¡Vamos, favorita! Y zapatera me encanta, ¿eh? Me encanta este jurado. Y un día, bueno, puedo venir a hacer un reemplazo. Pero me encantaría un día que por favor... ¿Podemos ser quintas jurados o no? ¿Cómo nos ven? ¿Bien? Ay, sí, te revemos, Maris. ¿Nos miran con unas ganas de que entremos? Claro, sí, claro, claro, claro. Es tremendo, bueno. Me encanta. Un día podría venir, la vamos a invitar a Marixa. No sé cuál es la verdadera Marixa. Ahora estoy confundida. La verdad que yo me estaba reencontrando, pero ahora me confundí. ¿Vos no tenés claro quién es de las dos la Marixa verdadera? No. ¿No tenés claro? Claro, claro, claro. A ver, vamos a ver quién lo dice mejor y de esa manera... Un minuto, a ver quién es la Marixa verdadera. Va a ser presentada por Akai Energy Led. Descubrí cómo iluminar tu vida con Akai Energy Led. No te pierdes el sorteo junto a Fátima Flores, donde podrás ganar fabulosos premios incluyendo productos y lamparitas Smart de vanguardia. Participar es simple. Solo necesitas escanear el código QR que se encuentra acá abajo y así ya estás participando. Puedes llevarte fantásticos premios. No dejes pasar esta oportunidad única de iluminar tu casa como Fátima ilumina a sus personajes. Akai. Está el señor, dice Marín, que vamos a tener a la Fátima en Lanús. Vamos a tener en Lanús. No sé qué día va a estar en Lanús. Estamos a estar cachackeando en el microestadio de Lanús el 22 de septiembre. Atención, Lanús. Allá vamos con... Cachacando, cachacando, cachacando. Cachacando, se prime la luz. Y se nos va para Las Vegas también. Y me voy también con Fátima y con las dos marixas porque tenemos tanto trabajo. Entre la salada, entre Lanús, Las Vegas, que claro que... La salada, Las Vegas. La salada, Las Vegas, Los Ángeles y Nueva York en esta gira, en este tour internacional de Fátima es internacional. Ah, tremendo. Por favor, ¿cuál es la verdadera? Quiero saber en esto. No, no sé, tenés que adivinar vos cuál es la verdadera. A ver, digan algo. A ver, ¿cuál es la más hipnótica? Según vos. Vos decís que somos hipnóticas. Las dos son hipnóticas. Yo las miro y son las dos hipnóticas. Es increíble. Lo más son las dos divinas de cara. Bueno, pero ayer nos cuerneaste un poco. Bastante. Ayer te quedaste todo el programa con la chica con Milet. No podía soportar eso. Eso no era hipnótico. Era anti-hipnótico. Pero por favor, Mari, también vos sos hipnótica. Las dos. Es que son muchos años. Esto no se puede apagar tan fácil. Me gusta el cachaqueando, cachaqueando. Me gusta el cachaqueando. Sí, no, es muy lindo el cachaqueando. Claro, pasaron muchas cosas, comprendes. Claro. Han pasado muchas cosas. Muchas cosas. No podés olvidar tan fácil. No, no puedo olvidarnos. Y queremos que sigan pasando. Bueno, eso no lo estoy diciendo yo, ¿eh? No, eso lo estamos diciendo las dos. No sé, mirá, mirá qué bien. Pueden seguir pasando, ¿por qué no? Con esta versión de... ¿Vos seguís soltera, Fátima? ¿Cómo Fátima? Yo soy Marisa. No, no es Fátima. Bueno, igual te voy a decir que como soy una periodista informada que trabajo con LAM, que trabajo con un número uno como es Ángel. ¿Qué sabes de ella? Y Polino, los dos son número uno. Pero bueno, en este caso, trabajo en LAM. Y por supuesto, tuve que ir a Las Fuentes. ¿Y? Tuve que ir a Las Fuentes para hacer un testeo muy profundo. Y en este testeo profundo llamé, por supuesto, a Las Fuentes, que es Fátima. Y le consulté y me dijo que sí, que está muy bien del corazón. Muy bien del corazón. Y entonces yo le quería preguntar, ya que vos averiguaste, María, esto, si le preguntaste a Fátima, ayer salió una foto con la cama toda manchada de Fátima. Tremendo. Y después la borró. Qué horror eso. No sé qué será eso. No, me contó ella, la llamé, por supuesto, porque somos panelistas y, por supuesto, periodistas muy informadas. Y ella me comentó que fue... Estaban tomando el té. ¿Con Javier Milay? Estaba tomando el té con su pareja. ¿Con su pareja en la cama? En la cama, estaban tomando el té. ¿Qué té toma Milay? ¿Él té toma todo? Toma, a él le gusta tomar el té inglés, el té negro tradicional. Y Fátima estaba tomando el té jengibre. Y, bueno, estaban tomándolo. En ese momento vinieron los gatitos. Por culpa de los gatitos, de los gatitos de Fátima, que son Harry y Mike. Bueno, vinieron, se tiraron al estilo té Miken, ¿viste? Porque se tiran ahí. Porque son chiquitos, son bebitos. Y, bueno, le volcaron todo el té en la cama. Así que, bueno, ahí fue que Fátima quería mandarle esa foto por privado de Instagram a la mamá y se equivocó y lo mandó por equivocación. ¿Ese brazo es de Milay? A ver, ese brazo, muéstrame. Es peludo, es peludo. Bueno, si es peludo, seguro que sí. Seguro, perfecto. Bueno, me encanta. ¿Se despiden, por favor, cantando a las dos? Si es pelado, seguro que no. Seguro, perfecto. Muy bien. Señor, ahí va. Señores, fuerte el aplauso para las dos, para las dos Maric Zabali, que me encanta verlas acá. Dios increíble. Gracias, gracias. Te espero en Las Vegas. Te esperamos. Te espero en Las Vegas.